qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí estamos ya en el trabajo listos y dispuestos para sacar este día de trabajo en esta ocasión les traigo reparando un sidewalk y la entrada de un driveway espero llevarle todo el procedimiento para que tú tengas una idea cómo hacerlo comentan suscríbete regálame un like y continuamos con este vídeo y 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 me y e y y y y y y Gracias por ver el video 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 y continuamos y así fue como quedo comenta suscríbete un árbol